Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectora tarot para el partido entre Talleres versus Patronato por la final de la Copa Argentina temporada 2022. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Talleres empezará el encuentro queriendo disputar este final como si fuera el último partido de su vida en la cual quiere ir por el sendero de la victoria tratando de tener todo a su disposición y a favor para poder mantener la autoridad de juego que se va a plantar en casi todo el segundo tiempo. Mientras que para Patronato empezará el encuentro queriendo aferrarse a su sistema de juego para tratar de mantener una autoridad en el partido en la cual va a pasar algo que va a destruir anímicamente al Patronato en la cual en el sueno tiempo van a mermar las energías y finalizar el encuentro yéndose con las manos vacías. Ya que en esta lectura de tarot me estará indicando que Talleres será el campeón de esta Copa Argentina. Y ahora voy a ver con el otro vaso de tarot para tratar de confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 30 de octubre del 2022. Partido que se disputará a final única en sede neutral que se jugará en Mendoza en la cual Talleres empezará el encuentro queriendo mantener una autoridad de juego en la cual quieren demostrar un buen primer tiempo, un buen semblante en la cual quieren tener ayuda espiritual del mundo tratando de que en el segundo tiempo tenga un buen compromiso entre sus jugadores para poder terminar el partido tratando de dominar al rival. Mientras que para Patronato empezarán el encuentro queriendo tener un buen equilibrio en la cancha en la cual van a tener incertidumbre en ciertas partes del partido en la cual quieren jugar como venían jugando en partidos anteriores, en la fase anterior como en la fase anterior. Ya que en el segundo tiempo quieren plasmar lo que el técnico quiere en este partido sobre todo en el segundo tiempo en la cual quieren demostrar su buen juego. Ya que en esta lectura de tarot me está indicando y confirmando que Talleres ganará y ganará el campeón de esta copa argentina. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima, adiós.